La noche del sábado, una mujer perdió la vida tras volcar su auto en Boulevard 5 de Mayo y 26 Poniente en la ciudad de Puebla. Según el reporte, la Femina intentó dar un giro, situación que provocó que saliera proyectada contra el asfalto. La zona fue acordonada en espera de agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes en el levantamiento del cadáver. Se registró la volcadura de un automóvil en periférico ecológico, a la altura de la desviación a Boulevard Carmelitas con sentido a Valsequillo. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche. Al lugar llegaron elementos del sistema prehospitalario de Protección Civil Municipal de Puebla para brindar atención y valoración médica a las personas afectadas. Un masculino de la tercera edad murió atropellado en la carretera federal a Clisco y Zúcar de Matamoros, a la altura de la gasolinera de la Trinidad, el sábado por la tarde. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona y elementos de emergencia, mismos que corroboraron que el varón ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde arribaron agentes de la Fiscalía para el levantamiento del cadáver. Se registró un incendio de vehículo en la calle 44 Poniente, esquina con 7 norte de la Colonia Santa María, durante la noche del sábado. Al lugar acudieron elementos de Vulcanos de Protección Civil de Puebla Capital para sofocar el incendio. La zona quedó sin riesgos tras culminar las labores. Cerca de las 11 de la noche del sábado se registró un trágico accidente vial en la 11 Sur, a la altura de la 105 Poniente, luego de que un vehículo no respetara la luz roja del semáforo y terminara impactándose contra el vehículo que daba la vuelta para incorporarse a la avenida. Por el hecho hubieron varios lesionados. Al lugar llegaron elementos de emergencias para realizar valoraciones médicas. Saray Mancilla, Noti 13